Bueno, el pan de ayer yo lo obsequio a la gente que lo necesita realmente, porque yo no lo puedo vender, no me conviene devolverlo tampoco, o sea, no es que no me conviene, prefiero dárselo a la gente que lo necesita. ¿Cuándo se que empezaste con esto? El lunes de esta semana, porque mi esposo vio una publicación que en San Luis hacían algo parecido, me pareció una muy buena idea, positiva, entonces agarré y lo copié. ¿Qué tal? ¿La gente viene a buscar el pan? ¿Hay mucha gente que viene, que se lleva? ¿Te queda mucho pan del día de ayer? Sí, sabe quedar bastante, entre un kilo, un kilo y algo, y sí, la gente viene, de a poquito está viniendo, porque le da vergüenza, como tienen que entrar al negocio, no tienen que comprar nada, no es obligación comprar nada, pueden venir y retirar el pan, el que lo necesita, y de a poquito van viniendo. Por ejemplo, si en una bolsa hay dos panes, si alguien necesita uno, ¿puede abrir la bolsa y sacar nada más que lo que necesite y dejar el otro? Sí, yo le doy otra bolsita que lleve lo que necesite y deja el resto para otra persona que lo quiera llevar, no hay problema. Es una manera que se está haciendo en varias partes del país, si no me equivoco, ¿no? Sí, en San Luis, en Buenos Aires, me parece que también me dijeron, en Tucumán, en Córdoba, sé que hay heladeras comunitarias, no sé si lo del pan también lo hacen, pero sería lindo que de a poquito todos lo hagan para ayudar al que necesita. ¿Cuánta gente te viene por día a buscar pan, más o menos? Y hasta ahora dos o tres por día vienen, de a poco están empezando a venir, se está corriendo un poco la voz y bueno, yo tengo esperanza de que vengan. Sería bueno que no vengan porque sería que nadie lo necesita, ¿no? Sí, eso sí, sería lo mejor, pero bueno, mientras tengan la necesidad que vengan no hay ningún problema.